ok este es el vídeo número 157 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior básicamente creamos pasamos varios scripts de creación de tablas para que se crearan los modelos para las tablas que tenemos en la base de datos voy a copiar todo esto y voy a pegar aquí en el código parqueo tarifa tarifa tipo ok vale que nos faltaría por acá db. ahora realicemos una corrección masiva porque igual db.func creemos aquí los métodos de representación lo mismo aquí escribimos de ahí es github copilot el asistente de inteligencia artificial que nos ayuda a completar el código solamente escribo le doy la pista de lo que quiero definir una función y él asume que la función r epr para representar el los datos del objeto listo creamos aquí definición de los modelos de clases para las tablas de vehículo 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 tipo parqueo tarifa y tarifa tipo también módulo ok y cuáles tablas nos hacen falta cuáles tablas a ver vayamos al modelo relacional medio pago creo que solamente esa tan 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 finalicemos con esta tabla ahí presionada ahí presionó enter presionó enter ok ok y ya se está generando ese modelo esperemos ahí a que se cree entonces podemos tomar ese código permítame en un segundo hago por acá una tarea listo copio esto vayamos al código ok quitamos esto de aquí tú también ok ok entonces escribamos aquí modelo sé que el alquimí para la tabla medio pago medio pago medio de pago ok ok perfecto aquí cuadramos esto vale tenemos los modelos que hacemos ahora la idea es empezar digamos a crear vistas que nos permita administrar esta esta información entonces a ver finalización de la definición de modelos perfecto perfecto si nosotros ejecutamos la aplicación a ver limpiemos pantalla ok y vayamos al navegador refresquemos esto sigue funcionando esto sigue funcionando listo la la vista inicial también debe estar funcionando ok perfecto esas vistas ya no las necesitamos entonces podemos ir al código vayamos al código aquí en roots eliminemos esto un commit que diga eliminación de vistas de vistas no necesarias de funciones de vista no necesarias ok realizaré un push al servidor para que todos los cambios se vean reflejados allí nosotros tenemos templates esto este template de lenguaje lo podemos borrar ya no lo necesitamos ok ok que más necesitamos acá necesitamos empezar a organizar la página básicamente ahora está imprimiendo un mensaje un la página de inicio solamente la página de inicio vayamos un momento a a la página get bootstrap.com bootstrap básicamente es un framework CSS con unas clases ya predefinidas que nos facilita la creación de la apariencia de luz de la apariencia de la aplicación para facilitar la interacción del usuario también facilita el diseño de sitios que respondan al a los tamaños de pantalla de los distintos de los diferentes tipos de dispositivos hablemos de teléfonos móviles tablets también podemos mencionar ahí los equipos con pantalla pequeña de 10 12 13 pulgadas los portátiles convencionales los computadores de escritorio que tienen que tienen pantalla tamaño de pantalla grandes monitores de 24 29 34 más pulgadas observamos como el tamaño el ancho de de la vista se ajusta hace que se ajuste el el contenido aquí viene un menú lateral podemos ir a la documentación metámonos en la sección observamos lo elegante de este menú lateral es una especie de de menú hamburguesa vayamos a la opción de por ejemplo de barra de navegación un nat bar por aquí hay algunos ejemplos este es un ejemplo por aquí hay otro a ver a ver ok hay unos que inclusive tienen formularios voy a ir atrás ok aquí creo que ya estamos en la sección de formularios o los formularios que pueden estar contenidos en una barra de navegación por ejemplo para la búsqueda lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es establecer una organización de la interfaz en un layout y que se permita la reutilización de las distintas secciones de una página podemos dejar hasta este punto vamos a ver vamos a ver Gracias.